Hola amigos de la Huertina de Toni, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a preparar nuestras propias bombas de semillas con papel de periódico. Una actividad muy interesante que además podemos hacer con niños. Las bombas de semillas normalmente se utilizan para reverdecer o para repoblar zonas que no tienen mucha vegetación y sobre todo para conservar la flora autóctona de cada región. Así que para ello vamos a utilizar estos materiales. Para empezar necesitaremos un poco de papel de periódico, un poco de compost o de sustrato que podemos comprar o podemos haber hecho nosotros el compost y por último semillas. Lo ideal es que sean semillas autóctonas de la zona. Estas por ejemplo son berza de asturiana con lo cual va a ser muy interesante para repoblar zonas y si no tenemos semillas autóctonas también son muy interesantes que pongamos leguminosas que nos ayudarán a fijar el nitrógeno en el terreno y si no tenemos ninguna de estas dos opciones o queremos sembrar otro tipo de semillas lo más interesante es que sean semillas a las que no les cueste mucho germinar. Para empezar vamos a cortar papeles de periódicos, lo podemos cortar en tiras pero bueno si no queremos andar cortando con tijeras y haciendo tiras podemos cortar cachos de papel un poco así grandes que no sean ni muy grandes ni muy pequeños mira más hay un corazoncito y lo vamos depositando en un cuenco la cantidad de papel que pongamos va a depender un poco de la cantidad de semillas que queramos hacer de bombas de semillas que queramos hacer una vez que hemos recortado todo el papel que creamos que podamos necesitar lo que vamos a hacer es cubrir nuestro cuenco con agua vamos a llenar de agua hasta rebosar que nos quede todo el papel bien cubierto vale muy importante que quede muy bien mojado por ello lo vamos a dejar más o menos dos horas porque cuanto más blando nos que el papel de periódico muchísimo mejor para trabajar luego con él una vez han pasado más o menos dos horas ya tenemos el papel listo para trabajarlo ahora está mucho más blandito y nos va a servir y nos va a ayudar a que podamos hacer nuestras bombas de semillas lo que vamos a hacer es ponernos papel sobre la mano así de esta forma vamos a cubrirnos toda la mano porque va a ser como hagamos las bombas vamos a cubrirnos también un poco el dedo gordo y muy importante no poner mucha cantidad de papel tampoco porque cuanto más papel pongamos más dificultad van a tener las semillas para germinar para romperlo en un principio ahora si queremos podemos apretar un poco para escurrir el exceso de agua que pueda tener y muy sencillo ponemos la mano así en modo de cuenco para empezar a hacer nuestra bomba de semillas vamos a añadir un poquito de sustrato más o menos lo que nos entre en el cuenco que hemos hecho y formado con la mano así perfecto ya veis no necesitan mucho más también podemos añadir compost así perfecto un pequeño agujerito donde vamos a depositar nuestras semillas que las tenemos aquí ya os digo os vale casi cualquier semilla lo más importante es que sean semillas fáciles de germinar así ponemos unas cuantas ni muchas ni pocas las que vosotros veáis y ahora tan sencillo como cerrar el puño vale así y ya podemos cerrar nuestra bomba de semillas cerramos le damos un poquito de forma para darle firmeza a nuestra bomba podemos utilizar media servilleta así que vamos a meterla así dentro cubriendo la entera y apretando un poquito que vaya también quitando el exceso de humedad del papel del periódico y le podemos dar si queremos incluso forma de bola así perfecto y ya tenemos una bomba de semillas lista vamos a ir preparando otra bomba y para todos aquellos que estéis preocupados por usar periódicos que sepáis que no vais a tener ningún problema ahora mismo las tintas que se usan en los periódicos no son contaminantes y las podemos utilizar tanto en agricultura ecológica como en estos casos para hacer bombas de semillas así que nada cubrimos toda la mano ya veis que sencillo sin poner mucha cantidad de papel para que no le resulte complicado apretamos un poquito para escurrir el resto de agua así perfecto ahora añadimos el sustrato compost o incluso humus vale sin ningún problema si no quisiéramos añadir nada también lo podríamos hacer y si lo añadimos que no esté muy húmedo vale para que no empiece un proceso de germinación de nuestras semillas añadimos un pequeño puñado así ahora ponemos nuestras semillitas en el medio así unas cuantas perfecto cerramos y ahora apretamos vamos a empezar a hacer nuestra bomba de semilla así vale muy bien apretamos bien y donde hemos terminado o donde está todo el grueso de haber cerrado nuestra bomba de semilla es donde ponemos el papel de periódico así para darle más consistencia perfecto ya tenemos le podemos dar un poco de forma de bola así y listo incluso si no queremos usar servilletas una vez que cerremos la bola apretamos bien así una vez que la tenemos bien cerrada lo que hacemos es colocarles tiras de papel en posición contraria para darle consistencia y no se nos abra por este nudo así ponemos un par de tiras más perfecto así y ahora apretamos un poquito para quitar el resto y exceso de humedad y además así también le damos forma de bola y dejaremos secar nuestras bombas de semillas durante un día al sol y bueno si está lloviendo pues las dejamos dentro de casa al lado de la ventana muy importante para darle fuerza y consistencia a la bola para que cuando la lancemos no se abra entera y al día siguiente ya tenemos nuestras bombas totalmente listas esto lo podemos realizar en cualquier época del año aunque lo ideal sería en primavera o en otoño cuando las lluvias nos van a ayudar a todo el proceso así que nada huertonianos bomba lista para lanzar nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego